Hola gente, hoy volvemos a las criaturas, a los monstruitos, a los bichéjulos, no sé si esto se podría catalogar de bichéjulo, de criatura y tal, de monstruo, bueno, monstruo puede ser que sí, porque esa es la versión titán del Joker, del Arkham Asylum, y bueno, vamos a ver que tal está, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. La verdad es que llevaba bastante tiempo sin pillarme figuras de la marca McFerland, no me habían convencido de las de unos años atrás, me habían perdido muchísima, muchísima calidad, yo en su momento compraba figuras de McFerland, de los comienzos, de monstruitos y tal, que tenían, dragones, que eran realmente espectaculares, luego cambiaron, empezaron a ser más juguete que figurilla, empezaron a ser más figuras de acción, porque las que ellos hacían, no tenían mucha figura de acción, podría ser figurilla de acción, pero no, porque no tenían ninguna acción, eran estatuillas y tal, bastante chulas, pero últimamente sí que he visto unas cuantas que me han molado bastante, sobre todo estas que son un poco más espectaculares, más grandotas, estas sí que me han molado, porque en relación calidad-precio yo creo que merecen bastante la pena, están bastante chulas, ya os digo, iré trayendo las que me he ido pillando en los últimos tiempos, que no son pocas, sí, bueno, tampoco son muchas, son unas cuantas, son unas cuantas, y bueno, hoy he traído este Titan Joker, del Batman Arkham Asylum, yo en su momento quería haberme pillado el de DC Collectibles, pero bueno, al final, por H o por J, por P lo dejé pasar, y bueno, perdí la oportunidad, porque luego ya se puso súper caro, yo las cosas que ahora no las quiero comprar, paso, yo soy un roña, prefiero comprar 50 frutas pequeñas a una fruta gorda, y bueno, esta es una alternativa bastante buena, este Titan Joker, es del Batman Arkham Asylum, y bueno, aquí ya veis la caja, piqui, 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 un marzoito, aquí tenemos la cajita, el arte, el arte que es bastante horrendo, por cierto, me parece una foto feísima, me encanta que no había fotos para hacer, para hacer muy fea, y bueno, pues esto, una caja típica de Mac Ferley, vamos a sacar al señor Titan Joker, aquí, bueno, la cajita viene con una peana, aquí está la peanita, bastante pequeña, y además viene con unas tarjetillas, lo que no me mola es que vienen aquí imputadas en el propio plástico del blister, y bueno, al final tienes que cargarte un poco la caja para sacar estas dos cosas, o sea que yo voy a cargarme esto, bueno, finalmente he quitado esto, no he hecho mucho destrozo a la caja, es que el fondito está gracioso, ahí lo veis, un fondito de, un fondito de caja, voy a enseñar esto, esto lo voy a hacer por aquí, bueno, pues ya estáis viendo el pedazo, el pedazo de mi charraco, que es este Titan Joker de Mac Ferley, fijaos, fijaos, fijaos la envergadura que tiene de brazaco, es brutal, es súper chula, súper detallado, fijaos ese careto, ese careto dicho, fijaos lo puedo poner aquí cerquita, que se vea un guapo, hola, soy el yo, que soy súper guapo, este es el yo de la Arcanas Island, la verdad es que ya digo que yo estuve ahí detrás de la, la que sacó desde Collectibles, que era también basada en el Arcanas Island, la verdad es que luego se puso la precio un poco elevado para mí, y bueno, la verdad es que Mac Ferley me ha hecho un muy buen trabajo con este, con este Titan Joker, tamaño está, bueno, tamaño es increíble, la verdad es que es un figurón, y tampoco es que sea excesivamente caro este Titan Joker, no sé si llegaba a 40 pavos, la verdad es que es un, una buena, una buena compra, eh, si os queréis un Joker así, loco, feo, repugnantoso, estilo Titan Joker, yo recomiendo bastante este figuraca, eh, tenía yo, queda, queda aquí quieto, viene con un, viene con aquí con su clomito y una foto bastante fea, por cierto, la foto de la caja, que me parece que es horrible, no sé, no sé, no sé, no había podían hacer fotos para poner esta foto tan fea, y también viene con una peanita, la verdad es que veis que se queda, se queda aquí todo bastante bien, tiene a lo mejor los tobillos un poco blandurrios, pero bueno, en su momento pille, pille este devastito, que ya me parecía que era súper grande, súper tocho, fijaos este pedazo de Basteto, el que tenía en su momento, y este Joker, fijaos, que le saca tres cabezas, y eso que está encorvado, eso que la posición del Joker, como veis, es así medio encorvada, chup, 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 no tengo ningún Batman de McFerland de momento, sí que tengo este, que a lo mejor, oye, no te caigas, sí que tengo este otro Batman, ahí está, fijaos, podría ser su hijito, es que la escala podría estar bien, según el videojuego, la escala sería de este tamaño, más o menos, según la escala de Silent, sí, sería un tamaño así, se me queda aquí el Batman un poco, un poco pequeñito, vamos, el Joker le mete en la mano, fijaos, fijaos, quemado, tío, es que, hola hijo mío, ven aquí, quita, quitaos de aquí, bueno, esto es un poco para comparar un poquito al tamaño, ya os digo, fijaos, estos son figuras de acción normales, espectaculares Batman, y bueno, ya estáis viendo este Joker, Joker, súper detallado, ahí con la carne ahí arrancada, el pellejudo, se le salen los huesillos por aquí, se le sale la espina dorsal por acá, es cierto que la espina dorsal es un poco el bandurria, pero bueno, nada que no se arregle con un poco de calor y frío, digo que si esto lo calentáis y luego lo metéis rápidamente en agua fría, se queda tieso, y bueno, a mí me parece que el detalle de la figura es muy, muy brutal, para ser una figura de acción, ya digo, a mí no se le gusta mucho la figura de acción, porque se le ven demasiado las uniones, pero bueno, la verdad es que han conseguido, han hecho un trabajo bastante digno, estos de McFerland con esta figura, a lo mejor un poco de sombreadito, como siempre, este tipo de figuras son figuras de acción, y lo que les falla sobre todo son los sombreados, son colores muy planos, están bien pintados, pero unas sombritas, le vamos, lo dejarían esto en Ikelaue, una sombrita, con un poco de trabajo de sombreado, sí que tiene algunas, sí que tiene algunos cambios de tono ahí en los brazos y tal, pero un trabajito de sombreado, acabaría, dejaría esto bastante bien, tú, colomito, fíjate ahí, ya lo estáis viendo, la verdad es que tampoco, tampoco puedo decir más que no se vea, tiene articulaciones en todas partes, fijaos, el pindrelillo, el otro pindrelillo, a ver, pindrelillo, pindrelillo, ahí está, veis, tiene aquí el pindrelillo, el tobillico, la rodilla, la verdad es que muy bien, muy bien el rango de articulación de la figura, se puede poner todo tipo de poses, ya lo estáis viendo, fijaos, no estáis aquí por todos lados, en el caso, a lo mejor, esta pose tan encorradita, pues, un poco más recta, pero bueno, le da una idea de más temible, esta chepilla, esta chepilla que le han puesto aquí al Titan Joker, ya lo estoy viendo, es realmente, realmente un figurón, muy espectacular, muy espectacular, ya digo, si queréis tener un Titan Joker, este es bastante recomendable, mucho más, sobre todo por el precio, por el precio, porque el otro de DC Colectivos, estaba muy bien, pero el precio era un poco excesivo, y este, ya os digo, esto lo podéis conseguir, yo creo que no costaba ni 40 papos, si buscáis bien, a lo mejor lo podéis conseguir por menos de 40 papos, este Titan Joker, que ya os digo, es una compraza, es una compraza, y en comparación con la cara de estos otros señoritos, esta también es de MacFer, bien, tiráme la peana, por cierto, tiráme la peana este Devastator que este señor, y bueno, la verdad es que no sé dónde le pondría la peana, aquí en el pintadillo este, no sé, no tiene mucho sentido, yo se la pongo aquí, pero bueno, pues ahí se quedaría con su peana, un poco igual, así le podría poner las dos, pero bueno, ya estáis viendo, quédate aquí, que se te vea bien, sigo pensando que es un figurón, claramente es un figurón, este Joker, la verdad que es súper feo, obviamente en Tolliver House cosas feas siempre, y este Joker me parece, me parece un pasote, un pasote, un pantalocito ahí, fijamos en el detallito, tiene bastante detalle, está aquí como guay, la vida del cinturón no tiene nada, está desmetalizado y ya está bien, pero ya os digo, es una figura de acción, no te caes, es una figura de acción, y la figura de acción no suelen tener un trabajo de pintado, que sea espectacular, este tiene, la verdad es que tiene algún trabajillo, pero siempre pueden estar mejor, siempre pueden estar mejor, cuanto menos, no le gusta mucho pintar la figura de acción a las empresas, la verdad, y bueno, ya lo estáis viendo, a mí me parece, a mí me encanta, es un bicho horrendo, un bicho feo, que se va a añadir a mi colección, de los llanitos de Batman, es cierto que este es del multiverso, este Arkham Asylum, con la excusa del multiverso, puedes hacer todo tipo de figuras, ya os enseñaré en próximos vídeos, figuras del multiverso, porque tengo unas cuantas para que las veáis, porque son churísimas, pues eso, esto era lo que os quería enseñar hoy, la figurita del Titan Joker, dejadme los comentarios que os parece, si os mola, si os mola, si es demasiado feo, si es demasiado feo, bueno, en mi canal ya sabéis que cosas feas va a haber siempre, llevaba algún tiempo sin traeros un bichéjulo, voy a traer unos cuantos próximamente, porque tengo unos cuantos que no he enseñado, llevo bastante tiempo con ellos, y ya va siendo hora de que los enseñemos, y bueno, y nada más, nada más por la parte, ya os digo, si os gusta la figura de dejarme en los comentarios, si os gusta la figura de dejarme en los comentarios, suscribiros al canal si no estéis suscrito, visitad mis redes sociales, bla 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 bla, bla 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 bla, comételo, 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 hasta luego, adiós, adiós. Bueno y al irle un poco con el Joker que hemos enseñado hace un momento, pues tengo esta figura del Joker King exclusiva de la Funko Shock, y también me pillé este Batman, también exclusivo, que este se ha regularizado un poquito más, llevo con ellos bastante tiempo, y hoy mirándolos en la app, me da cuenta que este Batman ya va por 42 euros, no sé, desconozco muy bien cómo funciona el mercado Funko, fíjate que yo compro Funko, pero desconozco el hype que genera cada cosa, a veces un exclusivo a lo mejor vale 4 perras, y al día siguiente valen 800.000, y uno que vale 800.000, al día siguiente vale 4 perras, no sé, en serio, desconozco el mercado Funko, cómo funciona, me parece que está fuera de toda lógica, pero bueno, como digo, hoy tengo estos dos funquitos que voy a enseñaros, este es el Joker, que mire bien por el tema del vídeo de hoy, y este de Batman, que tiene buena pinta, a ver que está gracioso, vamos a verlos. Bueno, pues aquí están los dos funquitos, la verdad es que desconozco, porque este Funko Pop se ha, se ha regularizado tanto, porque fijaos, vale, está chulo, pero el tamaño, el tamaño moco este que tiene, es que cuando se, les da por agachar a los Funko Pop, el tamaño que queda, es mi house, la figurita, 8 centímetros, bueno, realmente ridículo el tamaño de este Funko Pop, el Batman Billion, está gracioso, a ver, está bien ahí con su esculito rojo, tal, su murcilaguito, muy chulo, no sé quitarse ver a la cámara, al ser tan oscuro, bueno, es cosa segura, pues se ve como se ve, y este es el Batman, del Batman Billion, y este otro que me molaba, que era el Joker King, wow, del Batman Joker King, la que es una figura un tanto extraña, este Joker, este Joker tu face es, es un poco raro, bueno, está bien, está gracioso, es original al menos, no sé, es un traje extraño, supongo que será un Joker del multiverso, wiki 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 wiki, pum, en el principio no voy a pillar ya nada más de Batman, yo creo, yo creo que ya estoy bien suplido, bueno, Batman, Batman, alguna criaturilla y tal, si es un bicho feo, van a venir al canal, y estos son los dos que me pillan, realmente estos exclusivos que, yo, bueno, yo digo, estos son básicamente los últimos que me voy a pillar, de DC, de Batman y Joker, si salen criaturas me la pillo, y si salen criaturillas feas así, o más Batman no, paso, ya tengo ya sin más que suplido con el Batman, y nada más, venga, hasta luego, chao, adiós, y?, y, si salen atrás, y, 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 Gracias por ver el video.